El programa Feminista La Corriente lanzó recientemente un programa de comunicación contra la violencia machista, un mal que afecta a nuestra sociedad y que en su manifestación más violenta, los femicidios, ha dejado entre enero y julio 41 mujeres muertas, según datos de la Organización Católica por el Derecho a Decidir. Y para hablar de esta campaña sobre el machismo, hoy nos acompañan Elvis Salvatierra y Frank Hooker del programa Feminista La Corriente. Muchas gracias muchachos por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros en el espacio. Elvis, contanos de qué trata esta campaña y específicamente a quién va dirigida. Bueno, es una campaña que recién lanzamos, una campaña de comunicación, aborda la problemática de la violencia machista en nuestra sociedad, aborda la problemática de la violencia machista pero también pone especial énfasis en quiénes son los responsables de ejercer estas violencias que tanto afectan a la ciudadanía y que tanto afectan a las mujeres y a otros cuerpos feminizados. La acabamos de lanzar apenas el 31 de agosto de la semana pasada y pues es una campaña que tiene diversos materiales para poder propagar el mensaje. Hay vallas de carretera, hay traseras de bus, hay viñetas radiofónicas, hay stickers, hay camisetas y también la hacen más completa tres viñetas radiofónicas que van a estar sonando durante tres meses en diferentes emisoras del cáncer nacional. Frank, ¿cómo definen ustedes desde esta campaña el machismo, la violencia machista? ¿Estamos hablando de actos que específicamente cometen hombres contra mujeres o va más allá? Vas más allá de eso. De hecho, el mensaje central de la campaña es ser violento te hace menos. Entonces, con este lema nosotros queremos nombrar la problemática que está sucediendo de violencia machista y también queremos hacer una referencia a la imagen que tenemos los hombres de nosotros mismos. Entonces, la violencia machista nosotros lo comprendemos como un problema de salud pública, como un problema social, un problema político, un problema económico que afecta a los hombres mismos, que repercute sobre los cuerpos de las mujeres y también sobre otros cuerpos feminizados como homosexuales y también repercute sobre otras personas que nosotros los hombres consideramos con menos poder, que son niños, que son adolescentes y que son personas discapacitadas también. ¿El machismo se resume solo a actos que pueden cometer hombres o también hay mujeres machistas, hay instituciones machistas? ¿Cómo lo miran ustedes? El machismo se manifiesta en diferentes ámbitos de la vida cotidiana, es decir, en diferentes cuerpos también. Es situado también porque hay unas personas que lo entienden de una forma, pero en realidad son otras actitudes. Entonces, en esta campaña únicamente nos hemos enfocado en abordarla del machismo que ejercen los hombres contra otros hombres, contra otras mujeres, contra otros niños, otras niñas, adolescentes y otros cuerpos feminizados, que este es un término, digamos, más sofisticado en el abordaje de la violencia, pero que diferentes teóricas feministas que abordan el tema de la violencia machista lo han tratado de identificar o lo han tratado de explicar, de que no solamente la violencia machista afecta a las mujeres en sí, existen otros cuerpos, como mencionaba Juker con anterioridad, que son considerados con menos valor. Y como dice el folleto que acompaña esta campaña, que acompaña nuestro material, nuestro más reciente material, la violencia es un problema de poder. Un problema de poder porque es de unos hombres o de unos cuerpos que tienen más ventajas sociales sobre otros cuerpos, ¿no? Y por eso es que alcanzan niveles bárbaros, tales como el femicidio. En esta campaña nosotros no quisimos abordar la máxima expresión del machismo que es el femicidio, porque digamos que de esta forma ya es otro abordaje y es mucho más densa analizar las causas estructurales de por qué los hombres asesinan a las mujeres. Pero sí nos concentramos en actitudes cotidianas de lo que es la violencia machista, acoso sexual callejero, violencia simbólica en los medios, el abuso de poder que muchos profesores tienen en las aulas de clase, inclusive en las universidades, para esta dinámica de poder que se da entre profesores y alumnas de por favores sexuales poder pasar la clase, ¿me explico? Y es una cosa de la que nadie habla, es decir, el machismo o las prácticas machistas las pueden hacer personas ilustradas y no ilustradas, porque no importa si un hombre es rico o es pobre, siempre sabe que tiene el apoyo social y tiene la permisividad social para poder cometer este tipo de actos y otros que pueden ser de repercusiones más grandes como el femicidio. ¿Ustedes creen que desde el punto de vista de la educación el sistema está abordando este tema, está educando a los jóvenes para evitar generar una nueva generación de hombres machistas? Nosotros creemos que desde las instituciones públicas, desde donde debería haber una responsabilidad por ponerle freno a esta problemática, creemos que hay un abordaje muy débil, creemos sí que desde las ONG, por ejemplo, sí se está desarrollando la temática, sí se está problematizando y precisamente la organización, el programa Feminista de la Corriente, que somos quienes estamos lanzando esta campaña, tiene más de 10 años de estar emprendiendo ciclos de formación con hombres jóvenes en temas de derechos sexuales, derechos reproductivos, y la violencia machista ha sido uno de los ejes centrales, incluso las reflexiones que han surgido en estos procesos de formación han sido insumos para poder construir los mensajes centrales de esta campaña. Entonces creemos que sí, que desde los movimientos sociales, desde la ONG, sí se está colocando esta temática como una de las principales problemáticas del país. Pero desde el punto de vista de la educación, de los pensum, las escuelas, ¿qué se debería hacer? ¿Cómo creen ustedes que se debería abordar este tema? Es interesante la pregunta porque también, es decir, mientras existe esta matriz binaria, la Beto Preciado, que es un activista queer y feminista muy importante que ha producido mucha teoría queer, de hecho una de las fundadoras de la teoría, por así decirlo, de manera codificada dice que el género en sí es violencia. Esto quiere decir que mientras nosotros tengamos estas diferentes maneras de entendernos como hombres y como mujeres, va a haber una matriz de violencia ahí, porque está en un binomio de que unos oprimen y que otros son oprimidas. Es decir, los hombres están oprimiendo a las mujeres y las mujeres están jugando un papel de oprimidas en la sociedad. De esto también deriva, a partir de este binario, de este binomio, deriva es que también las personas de la comunidad LGBTIQ sufran violencia, porque está en la matriz misma de entendernos como sujetos y sujetas diferentes, antagónicos, cuando en verdad no es en realidad, somos personas que convivimos con feminidad y masculinidad. Es a partir de estas relaciones que se dan y que se entienden que la violencia es que toma un lugar en nuestra vida. Y toma un lugar en nuestra vida a partir de todo lo que está en los medios de comunicación, de todo lo que se enseña a partir de las instituciones públicas, de todos los patrones también culturales que están dentro de nuestra casa. Nuestra casa es el primer sistema de socialización del género, pero también es el primer espacio donde nos enseñan a ser hombres y mujeres para bien, ojalá y que sí, o para mal, ojalá y que no. Entonces, a partir de todo este aprendizaje es que las personas toman la violencia como una pedagogía. María Teresa en el lanzamiento, María Teresa Orandon, que es la directora de La Corriente, decide en el lanzamiento, la violencia ha sido conceptualizada o más bien categorizada como una pedagogía, es decir, nos enseñan a ser violentos. Nadie por naturaleza es violento con otra persona porque le salió, porque le nace del alma, porque así lo ha visto. Es decir, tienen que haber otros patrones, otros modelos, que ya sabemos los diferentes medios por los cuales vienen, en que se aprende a ser violento, en que se aprenden a rechazar unos cuerpos o en que se aprenden a aceptar a otros cuerpos. Pero esto también pasa por, por ejemplo, no solo con la violencia machista, esto también pasa por cuestiones de clasismos, por cuestiones de raza, por cuestiones de diferencias políticas, no más bien políticas, sino más bien partidarias. Es decir, la violencia es una matriz que ha ido configurando la sociedad para que unas personas puedan ser parte de y para que otras personas definitivamente no estén formando parte de estas dinámicas de desarrollo. Frank, ustedes en el material que van a estar compartiendo, hablan de que lo que quieren es generar procesos, nuevas ideas para acabar o cambiar este concepto de machismo. ¿Cuáles son las propuestas? ¿Qué es lo que están proponiendo? Claro que sí. Dentro del manual nosotros hacemos una invitación a reflexionar sobre los privilegios de género, sobre los mandatos de masculinidad hegemónica, y nosotros proponemos otra forma, incluso en la imagen de la campaña aparece un hombre quitándose la máscara, entonces lo que nosotros decimos es que la violencia es una máscara que esconde ese lado afectivo que el mismo patriarcado nos ha quitado, digamos que nos ha sancionado a nosotros los hombres, entonces nosotros proponemos nuevas formas, nuevas maneras de ser hombre, porque no existe un modelo único, es una falsedad que nos han hecho creer, entonces nosotros proponemos que existen esas otras maneras de relacionarnos con las mujeres, de relacionarnos con nuestros familiares, con nuestros hijos, y eso es lo que queremos proponer, que nos quitemos la máscara, que estamos a tiempo y que debemos asumir la responsabilidad que tenemos como hombre en la prevención y en la erradicación de la violencia machista. ¿Qué va a pasar ahora con este material? ¿Ustedes lo van a divulgar en escuelas, en universidades? ¿Cómo lo va a conocer la gente? Bueno, el material está en dos versiones, la versión digital que está en PDF, en libre descarga, lo pueden encontrar en el website oficial de La Corriente, que es www.lacorrientenicaragua.org, arriba está en la sección de biblioteca, y lo pueden encontrar en dos clics, ya va a estar el material PDF ahí, y también están programadas presentaciones de la campaña, donde quiera que nos llamen podemos asistir siempre y cuando tengamos el material, pues porque son limitados los recursos también. Es importante mencionar que el lema en sí tiene muchísimos significados, porque lo que pasa es que también ser violento te hace menos, en el sentido de las relaciones estas cotidianas que tienen las mujeres, o cuerpos feminizados, con los hombres que son sus agresores, es decir, ser violento, alguien que abusa sexualmente de tu hija, es decir, ser violento te hace menos padre, menos cristiano, medio ciudadano, menos pareja, menos amante, un sinnúmero de situaciones que a partir de actos cotidianos de violencia que hacen hombres, hacen menos de sombría, es decir, no son más hombres las personas que se declaran como hombres, en tanto hacen daño a otras personas, es decir, hay que reconceptualizar también ese concepto de lo que significa ser hombre actualmente, como decía Hooker. Entonces estamos programando varias presentaciones, pueden ser en institutos, en organizaciones que nos llamen, es un material que está dirigido en realidad para personas jóvenes, nuestro target de esta campaña es personas jóvenes, porque consideramos que las personas jóvenes pues tienen como más, más apertura para reflexionar sobre cómo han aprendido a ser hombres y sobre cómo este aprendizaje de ser hombres ha provocado daño en otras personas y en ellos mismos también. Perfecto. De mi parte les deseo éxito en la campaña y muchas gracias por estar aquí. A ustedes por el espacio.